A todos los amigos que nos sintonizan en este momento, como Ministro de la Defensa Nacional y parte del Gabinete de Seguridad, quiero enfatizar los resultados del Plan Control Territorial. En los primeros 17 meses de la gestión del señor Presidente Nayib Bukele y con la puesta en marcha el 20 de junio del año 2019 del Plan Control Territorial, hemos logrado una reducción del 50% en los homicidios y otros delitos que tanto acechan a la población. Antes de nuestra gestión, se registran datos de hasta 30 o más homicidios diarios. Por el contrario, durante nuestra gestión, llevamos 34 días con cero homicidios. Es decir, en esos 34 días, ninguna familia salvadoreña ha tenido que llorar la pérdida de un ser querido. Son datos, son resultados que ya hubieran querido tenerlos en otras épocas. Hablar del Plan Control Territorial es hablar del comisionado Arriaza Chicas, viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil. Nosotros, como Fuerza Armada, solo somos un apoyo a la seguridad pública. Los verdaderos gestores y estrategas de este Plan Control Territorial son los miembros de la Policía Nacional Civil que están bajo el mando del comisionado Arriaza Chicas, quien le ha venido a dar a esta institución un enfoque de trabajo diferente. Tengo la suficiente moral para poder decir y poder diferenciar cómo era la actuación de la Policía Nacional Civil en épocas anteriores y cómo es la actuación que tiene la Policía Nacional Civil en estos momentos. Y no obstante, ser una institución que siempre ha gustado de mucho prestigio, pero sí es notorio el cambio de actitud que ha tenido a partir que el comisionado Arriaza Chicas ha estado al mando. Para nosotros ha sido mucho más fácil poder dar ese apoyo porque el comisionado Arriaza Chicas ha hecho la conducción de la Policía y sus operaciones guiado por la inteligencia policial. Y eso obviamente es parte de los resultados exitosos de nuestro Plan Control Territorial. En consecuencia, atacar al comisionado Arriaza Chicas es atacar de manera directa y frontal el Plan Control Territorial que tanta tranquilidad le está llevando a nuestra población. Como parte del Gabinete de Seguridad, nos preocupa, nos llama mucho la atención el por qué el ataque a dicho plan. Si lo que está haciendo es llevándole esa tranquilidad a la población salvadoreña. Como miembros de la Fuerza Armada, reiteramos nuestro apoyo al comisionado Arriaza Chicas y decimos que continuaremos proporcionando todas las ayudas que sean necesarias para que la Policía Nacional Civil pueda seguir ejecutando este plan de manera exitosa. No entendemos cómo les venga a caer en mente atacar este plan que tanto prestigio también ha tomado fuera de nuestras fronteras y que es ejemplo en otros países. Y que nuestra sociedad también reconoce los resultados y ha sentido ese alivio que le ha llegado a partir que el comisionado Arriaza Chicas ha estado al frente de esta institución. Queremos enfatizar que seguiremos trabajando y vamos a luchar hasta donde sea necesario porque este Plan Control Territorial no sea desbaratado y que el comisionado Arriaza Chicas pueda seguir realizando su tarea como lo ha hecho hasta este momento. Quiero aprovechar también esta oportunidad para informarle al pueblo salvadoreño que hemos tenido conversaciones esta mañana con el señor Ministro de la Defensa del vecino país de nuestros hermanos en Guatemala. A través de las conversaciones nos han solicitado el apoyo para hacerle frente a la emergencia que ellos están viviendo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña para establecer un puente aéreo y lograr llegar a aquellos lugares donde es de difícil acceso dar el apoyo a la población. Vamos a estar realizando tareas de buque de rescate y de abastecimiento en este hermano país. Y eso solo es una muestra de la confianza que el gobierno del señor Presidente Nayib Bukele ha manifestado, de la confianza que ha dado en la región centroamericana y también manifestarles toda esa alegría que ha expresado el pueblo hondureño por la ayuda que se les está proporcionando. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con Antonio Valladares de Canal 2. Buenas tardes. Mi primera pregunta va dirigida a el secretario...